En Onda Vasca, el primer café. A las 8 y casi 38 minutos de la mañana, nos tomamos este lunes el primer café en Onda Vasca con la portavoz parlamentaria de H. Bildum, Mayalen Iriarte. Señora Iriarte, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días. Egunon, no son guías, capricasco. Bueno, le quiero preguntar en primer lugar por los resultados electorales en la comunidad vecina, en Castilla y León. Yo decía esta mañana, bueno, como análisis así muy resumido, grosso modo, todos pierden y el único que gana es Vox. No sé si usted comparte ese diagnóstico. Pues sí, en gran medida lo comparto porque, desde luego, quien gana las elecciones salva de alguna manera los muebles, pero en todo caso, bueno, las expectativas que tenía el Partido Popular yo creo que eran muy superiores. Y efectivamente gana Vox y a mí me parece muy preocupante. En todo caso, he estado analizando un poco los resultados de las elecciones generales en Castilla y León. En Castilla y León de Vox. Y respecto a esas elecciones, sube, pero sube un punto, un punto y medio, no mucho más. En todo caso, que la derecha más extrema tenga semagenta resultados es muy preocupante desde mi punto de vista. También quisiera hacer, bueno, pues una reflexión sobre las izquierdas, ¿no? Me parece a mí, yo sobre todo he analizado los datos de Burgos, que, bueno, pues el hacer políticas que no están apegadas a la ciudadanía y que no están apegadas a la tierra, pues precisamente, pues al final… Pasa factura, ¿no? Pasa factura, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esto es una reflexión que deberían de tener muy en cuenta las izquierdas en este caso. Y, bueno, por hacer una lectura ya completa, completa o, bueno, una primera lectura, decir que, desde luego, el Partido Popular tiene ahora una oportunidad muy buena de homologarse a las derechas europeas o de no hacerlo. Si se alía con Vox, nos demostrará que no es homologable a las derechas europeas. Si no lo hace, pues a lo mejor todavía podemos pensar que tiene algún margen de homologación. Y quisiera mirar también a Treviño, en donde la abstención respecto a los demás territorios de Castilla y León ha sido muy grande. Creo que está claro que en Treviño manda o gobierna el Partido Nacionalista Vasco, en Arranzú, en Euskal de Ría Bildu, y que las ciudadanas y ciudadanos de Treviño han dicho que no son castellano-leoneses y que reivindican, como vienen reivindicando hace mucho tiempo, pues que son vascos y vascas. Es verdad que ese resultado en Treviño es muy, muy, muy clarificador en este sentido. Es clarificador. Yo creo que la abstención ha sido, no sé si 20 puntos superiores, etcétera, y yo creo que también es subrariable en ese sentido. Desde luego que sí. No podemos pasar por alto el resultado electoral en Treviño. Claro, no lo voy a preguntar en clave vasca por ese resultado electoral, porque, bueno, aquí Vox es residual, aunque es cierto también que tiene un representante o una representante en el Parlamento, pero es muy minoritario, pero sin clave estatal. ¿Hasta qué punto usted considera que podríamos extender estos resultados castellano-leoneses a una situación política del Estado, a unas elecciones generales? Porque, claro, después de lo que ha pasado con la reforma laboral, toda la movida que ha habido, y ese corrimiento de tierras que ha habido en el Congreso con los apoyos y los socios de investidura de Pedro Sánchez, no sé si podríamos hacer una lectura en clave estatal o es demasiado prematuro. Yo creo que todavía es demasiado prematuro hacer una lectura en clave estatal. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que analizar bien los resultados y que ver qué ocurre en los próximos días. Dice usted que, efectivamente, aquí en Euskal Herria Vox es residual en las cuatro provincias. En todo caso, en toda Europa, el autoritarismo se está extendiendo como una balsa de aceite y yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que atender a esos movimientos que, desde mi punto de vista, son seriamente preocupantes. Y para eso, de Euskal Herria Vildu, lo que yo apuesto es, por más soberanía, por dotarnos de los instrumentos necesarios para responder a las necesidades de la gente, a tomar nosotros y nosotras las decisiones y que tenemos que apostar en ese sentido. Y sobre las repercusiones que esto pueda tener el Estado, como le digo, me parece que todavía es muy prematuro hablar de ello. Pero sí que podemos decir que Pedro Sánchez podrá seguir contando, por ejemplo, con el apoyo de H. Vildu en futuras iniciativas, después de lo que ha pasado con la reforma laboral. O se lo pregunto de otra forma, ¿hasta qué punto lo de la reforma laboral ha sido un oasis dentro de la legislatura española o es un punto y seguido? Bueno, la reforma laboral creo que ya lo dejamos bastante claro. Yo creo que ni hay que encumbrar los acuerdos ni hay que dramatizarlos en extremo. Hay ocasiones en las que se llegan a acuerdos y ocasiones en las que no. Yo creo que en Madrid no se han dado cuenta quién es Euskal Herria Vildu y que Euskal Herria Vildu acuerda en base a los contenidos que están sobre la mesa. Ahora, tanto el Partido Socialista como el Carrequín Podemos, usted lo sabe, firmaron y pactaron con nosotros la derogación de la reforma laboral. Luego nos dijeron y nos hablaron de que iban a ser los aspectos más lesivos de esa reforma laboral y Euskal Herria Vildu fue lo suficientemente flexible para aceptar que eso fuera así. Lo que nosotros no podemos aceptar es una reforma laboral que se aprueba con la patronal y una reforma laboral que no responde y que no da la vuelta a la reforma laboral que hizo Rajoy en su día. Es una cosa que no podemos permitirnos de ninguna manera. Y además, yo creo que hay que tener clara también otra cosa. Cuando Euskal Herria Vildu está en Madrid y trabaja en Madrid, trabaja para Euskal Herria. Y nosotros no podemos obviar lo que la mayoría sindical vasca nos está diciendo respecto a la reforma laboral. Y desde luego lo hemos tenido muy claro, aparte de que desde luego no han querido negociar con nosotros ni una coma de lo que tenían cerrado con la reforma laboral, de lo que daba por bueno la señora Botín, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando no se quiere negociar, pues pasa lo que pasa. Y cuando pasa lo que pasa, pues se hacen políticas que no son cercanas al ciudadano y yo creo que se pagan. Yo creo que la izquierda, a diferencia de la derecha, demasiadas veces actúa con muchos complejos, como no lo haría la derecha. Y esos complejos han llevado a que esta reforma laboral, pues en fin, haya sido una oportunidad perdida. Bueno, nos centramos en Euskadi día uno sin las restricciones, día uno sin la emergencia sanitaria, es un así un poco grandilocuente. Es verdad que ya se quitó la emergencia sanitaria hace meses, se tuvo que retomar por los estragos de la Omicron. ¿Usted considera que este era el momento? Bueno, es difícil decir cuál es el momento. Yo lo que hago es, y dejo aquí una reflexión que también la dejé el pasado viernes en el atril del Parlamento y si la dejé al Endacari. Hablar de situación endémica me parece todavía muy prematuro. Me parece que todavía no conocemos los cambios que puede tener este virus. Nos ha sorprendido en ocasiones cuando pensábamos que la situación estaba superada y creo que hacerlo es peligroso. Yo no soy ni microbióloga, ni médica, ni nada que se le parezca, pero de todas formas lo que sí procuro es, antes de hablar, informarme lo mejor que puedo sobre la materia. Y últimamente he estado leyendo bastante la revista Nature, en donde grupos de científicos decían que, y sobre todo lo decían dirigiéndose a la clase política, que se tuviera mucho cuidado con decidir que esto ya era una situación endémica, como una gripe, que no pasaba nada porque no sabemos ni los cambios que puede tener el virus, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que las medidas tienen que ser más claras, porque en este momento el Gobierno también deja en manos de los ayuntamientos algunas medidas. Yo creo que ahí se crea una especie de no saber cómo actuar. Y yo creo que en este momento todavía, bueno, hemos dicho que ya está superada esta ola, bueno, ya hemos dicho muchas veces que estaban superadas otras olas, pero como le decía, pues no sabemos lo que va a ocurrir, y creo que tenemos que ser muy cautelosas en ese sentido. Y yo creo que, por otra parte, ahora es el momento, y además esto hay que hacerlo sin prisa, pero desde luego sin pausa, para empezar a trabajar en un cambio de paradigma en Osaquideza, que es otra de las reflexiones que puse encima de la mesa el pasado viernes al Endacari. Tenemos una mayoría sindical en Osaquideza que ha llamado una huelga para los próximos días. ¿Ustedes apoyan esa huelga, EH Bildu? Nosotros pensamos que desde luego la atención primaria necesita un cambio de paradigma muy grande. Los médicos, los trabajadores, las enfermeras, el personal sanitario está diciendo que está en colapso, y basta ir a una sala de espera para ver cuál es la situación. Es cierto que luego a mí el Endacari me dice muchas veces que la ciudadanía valora muy bien a Osaquideza. Y lo que es cierto es que una vez que el paciente ha llegado a donde los profesionales de Osaquideza, la atención en general es excelente, lo cual no quiere decir que las condiciones sean buenas. Hay restricciones, hay recortes, hay servicios que se cierran, y a todo eso creo que tenemos que atender en esta situación tan especial. Pero también yo creo que la COVID ha dejado a las claras las costuras que ya tenía Osaquideza, porque estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI, y tenemos que, bueno, pues cambiar de paradigma. Y muchas veces hablamos en Euskal Herria Bildu, ¿no?, de hacer pactos de país. Y yo creo que la sanidad es otro de los temas que nos requiere otro pacto de país. Ver que Roncac no las atenda, que retos tenemos, ¿no?, el reto demográfico, el reto climático que afectará también a nuestra salud. Poner la atención primaria en el centro de nuestra sanidad, porque es la puerta de la sanidad. Tener un planteamiento de salud más que de enfermedad. Atender a las necesidades de los profesionales. Yo creo que, en ese sentido, tenemos que atender a lo que dicen los profesionales. Tenemos que hablar entre nosotros, entre los partidos políticos, y tenemos que ser capaces de hacer un cambio de paradigma dentro de Osaquideza. Es la reflexión que dejé el viernes, y creo que es algo que, eso, sin prisa, porque las cosas con prisa no salen bien, pero, desde luego, sin pausa, tenemos que hacer cuanto antes, de cara a los posibles nuevos envites, que ojalá no ocurran por parte del COVID, puede haber otras pandemias, y lo sabemos, tenemos que estar preparados y preparadas ante esto, pero también, desde luego, a mejorar, bueno, pues ya las grandes lagunas que viene teniendo Osaquideza. Ustedes han criticado, bueno, criticaron el pasado viernes, en el Pleno de Control al Gobierno, que con el fin de la emergencia sanitaria, deje de comparecer la consejera los lunes en el Parlamento. ¿Considera necesario que siga compareciendo semanalmente? Consideramos necesario que siga compareciendo semanalmente. Creo que, bueno, hay veces que desde la política se dan por cerradas unas fases que, luego, en la realidad, estamos teniendo más de 1.500 contagiados al día. En otros momentos nos parecía que era una cifra, bueno, muy preocupante, ¿no? Creo que, desde luego, dar noticias de lo que está ocurriendo y de los pasos que se están dando y de cómo se está superando la situación, es importante y que todavía necesitamos de esas explicaciones. Donde sí están mostrando, al menos de inicio, sintonía, es en el documento base de cara a la nueva ley educativa, la nueva ley de educación vasca. Bueno, no estar de acuerdo con estas actitudes del Gobierno no muestra sintonía. O sea, creo que podemos llegar a acuerdos importantes también en ese sentido y dar pasos y, vamos, Euskal Herria Vilucundo pone encima de la mesa estas propuestas, las pone porque creemos que se puede mejorar lo que estamos haciendo. Pero le pregunto, ¿hasta qué punto llega esa sintonía, en ese punto de partida para la nueva ley de educación? Hablamos de la ley de educación, bueno, pues yo creo que la sintonía es grande y, además, nosotros pensamos, sobre todo pensamos que es un momento en el que tenemos que dar respuesta a una necesidad estructural que desde hace mucho tiempo viene teniendo la educación en Euskadi. Tenemos una ponencia, un documento de ponencia base, que yo creo que pone las bases de ese debate y nos da pie para poder hacer un debate sereno y profundo y, desde luego, bueno, pues hay muchas cosas en las que Euskal Herria Vilucundo aportará cosas que en este momento todavía no se recogen en la ponencia, pero yo creo que es una base que es interesante y que la hemos trabajado durante muchos meses. Yo creo que el hecho de que cientos o casi cien agentes de la salud hayan pasado por la ponencia, que tengan una segunda oportunidad para hacer aportaciones, también ha sido muy importante porque es una manera de trabajar que es distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Podemos seguir aportando a ese documento más propuestas que desde nuestro punto de vista mejoren la sanidad, la educación vasca, perdón, y queremos que es un buen punto de partida y además queremos que la educación vasca está en un punto en el que tenemos que tirar para adelante. ¿Puntos en común en el modelo lingüístico, en el asunto también de la red concertada de la red pública? En la segregación. ¿En todo eso? ¿En toda esa base hay puntos en común? ¿Con PNV y con PSE? Bueno, el Partido Socialista se ha descolgado diciendo en las últimas horas que no está de acuerdo con varias cosas de la ponencia. Mire, yo lo que quiero subrayar ahora mismo es la necesidad que tiene la educación vasca de ponerse mirando a donde vivimos, al siglo en el que vivimos, de superar las carencias que ha tenido en los últimos años. Y puedo meter el dedo en la llaga en algunos asuntos en los que me parece que tanto el Partido Socialista como el Carrequín Podemos, los partidos de la LONLOE, dicho sea de paso, están demostrando algunas diferencias justo ahora, a última hora de esta primera parte. Todavía tenemos mucho tiempo para debatir, pero lo que yo creo que hay que trabajar es en el consenso. Creo que podemos llegar a grandes consensos. Y creo que, bueno, pues que en este sentido la futura ley de educación, si se fundamenta básicamente en el documento de la ponencia, la educación pública será hegemónica. Creo, por otra parte, que todos los niños y niñas serán capaces de estudiar, de trabajar, de vivir en las dos lenguas oficiales. Y creo que también superaremos el otro problema que a mí me resulta muy preocupante, que es el de la segregación. Y pienso que tenemos que seguir trabajando. Pienso que tenemos que seguir aportando ideas a esta primera ponencia. Y creo que, bueno, nos tenemos que dejárselos en la gatera probablemente todos. No será la propuesta que más nos guste a todos. De Chuskal Herria Bildu tiene la suya propia y, desde luego, también se dejará pelos en la gatera. Pero creo que no es el momento de poner encima de la mesa actitudes partidistas. Y hay que pensar más en este país y en las necesidades que tiene este país. Este es un tema crucial para el futuro de este país. Y creo que tenemos que seguir trabajando muy en serio en este sentido. Con la llegada al PSE de Neco Andueza, con el cambio de liderazgo en el Partido Socialista de Euskadi, se volvió a hablar mucho en su día de, bueno, la posibilidad, el hipotético escenario de que PSE, EH Bildu, el Carrequín Podemos, no necesariamente en este orden, pero bueno, ya se me entiende, llegaran a pactos más pequeños o más amplios en la política vasca. ¿Mantienen ese objetivo en EH Bildu a corto, medio o largo plazo? No lo sé. Nosotros el objetivo que tenemos en EH Bildu es mejorar las condiciones de vida de la gente. Y entonces habrá ocasiones en las que podamos pactar con el Partido Socialista y con el Carrequín Podemos, porque a lo mejor desde un punto de vista más de la izquierda podamos estar más de acuerdo con ellos. Y desde luego en otras ocasiones pactaremos con el Partido Nacionalista Vasco. Será siempre pensando en la ciudadanía y siempre en cómo podemos dar pasos adelante en esta sociedad. ¿Pero es más fácil llegar a acuerdos ahora con Andueza que con Ido y Amendía, por ejemplo? ¿Ha cambiado el escenario o todo sigue igual? Bueno, por el momento Andueza no ha hecho más que empezar y ya veremos cuáles son las posibilidades que se crean en adelante. O sea, ¿cuánto tiempo lleva Andueza? Unos meses. Pocos meses. Entonces, bueno, pues nosotros no tenemos una relación normalizada con el Partido Socialista, una relación normalizada con el Carrequín Podemos. Estamos trabajando en este ámbito de la educación con unos y con otros y con el Partido Nacionalista Vasco. Y lo queremos hacer en todos los ámbitos que se refieren a las necesidades de la ciudadanía. Y luego, bueno, pues todo dependerá del contenido de los pactos y de, bueno, siempre lo decimos de Euskal Herria y Bildu, ¿no? Pues hacemos lo que decimos, decimos lo que hacemos y en los contenidos se basarán los pasos que vayamos a dar. Fernando Grande Marlaska está siendo protagonista estos últimos días, señora Iriarte. Bueno, se han desvelado los contactos entre el ministro del Interior y, digamos, el entorno del colectivo de presos de ETA. Se está presionando, claro, obviamente mucho en Madrid para cesar a Fernando Grande Marlaska por estos contactos, por este diálogo discreto. ¿Qué nos puede contar de esas conversaciones? ¿Hasta qué punto está Euskal Herria y Bildu presente o es consciente o es sabedora de esas conversaciones? Bueno, Euskal Herria y Bildu trabaja y trabajará por la paz y la convivencia de este país y desde luego lo hará en Euskal Herria, lo hará en Madrid, lo hará en aquellas instituciones en las que pueda aportar para dar pasos en este sentido. Lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Gasteiz, lo hacemos en Europa y lo seguiremos haciendo. A partir de ahí, pues en este momento yo creo que es importante que en este momento de la historia los presos se puedan acoger la legislación ordinaria y no la legislación extraordinaria. Nosotros trabajamos a favor de eso. Y todas las informaciones que leo aquí y leo allá, algunas me parecen interesadas, otras me parecen que han tenido bastante que ver con la campaña electoral de Castilla y León. Creo que tenemos que dar pasos para la superación de escenarios anteriores y es en lo que trabajaremos con el de Ría y Bildu. ¿Hasta qué punto llegaremos a eso? Se verá porque, por ejemplo, la última al respecto a este tema es que la Audiencia Nacional le ha dado otro varapalo al ministro, ha tumbado el tercer grado concedido por Marlaska a otro preso de ETA. Bueno, pues qué quiere que le diga la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción y lo ha sido siempre y parece que lo quiere seguir siendo determinar si un preso ha dicho o no ha dicho con mayor o menor sinceridad una cosa u otra. Me parece algo que es de coger con alfileres. Y lo que yo únicamente me puedo referir es a lo que dice el Código Penal, que no hace esas exigencias. Esas exigencias son sobrevenidas y, bueno, pues hay muchos intereses para que los varapalos se repartan aquí y allá. Pero, desde luego, nosotros lo que seguiremos es trabajando por la paz, por la convivencia de este país. Y yo creo que para trabajar por la paz y la convivencia de este país, la excepcionalidad que sufren los presos pues tiene que acabar y tiene que acabar cuanto antes, además. Le quiero preguntar ya, para ir terminando, señor Ayerte, por la crisis interna en Euskola-Cartasuna con el sector crítico DEA, bueno, usted sabe perfectamente. ¿Hasta qué punto eso puede estar afectando también en el seno de la coalición de H. Bildu? ¿O es una cosa solamente interna DEA y en EH Bildu, en las siglas EH Bildu, no afectan absoluto? Bueno, yo creo que al respecto siempre me he manifestado con absoluto respeto sobre las decisiones y sobre las discusiones o debates que se puedan dar en los partidos que conforman Euskal Herria-Bildu. Además, yo no pertenezco a ninguno de esos partidos, soy independiente. Estoy convencida de que, bueno, pues el debate que estén dando ahora, bueno, terminará con su Congreso y terminarán por aclarar las diferencias que tengan entre ellos y que finalmente, bueno, lo que salga de ese Congreso será siempre para aportar más a Euskal Herria-Bildu y para que Euskal Herria-Bildu cada vez sea una fuerza con mayor representación en este país y con mayor fuerza en este país. María Leniriarte, portavoz parlamentario de H. Bildu, Escarri Casco, que tenga un buen día. Escarri Casco, soy Eregunon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!